Muy buenas tardes, diputados de este honorable congreso de la decimoquinta legislatura, diputados del tercer congreso juvenil, público que nos acompaña. Reciban un cordial saludo del licenciado José Esquivel Vargas, diputado en licencia y presidente municipal de Felipe Carrió Puerto. Mi nombre es Wendy Candelaria Patronchuk, estudiante de la licenciatura en derecho de la Universidad Privada de la Península y orgullosa representante del municipio de Felipe Carrió Puerto. Expongo y dejo a consideración de este soberano congreso la reforma a la ley de fomento al primer empleo para el estado de Quintana Roo, para que sean tomados en cuenta para el efecto de dicha ley a los trabajadores jóvenes, estudiantes y egresados de nivel superior al tenor de la siguiente. Quintana Roo es un estado de jóvenes. De acuerdo a las cifras del Censo de Población y Vivienda, el treinta y uno por ciento de la población se encuentra en este rango de quince a veintinueve años de edad. Como ciudadana y estudiante, tengo la responsabilidad de ser portavoz y promover ante las autoridades las reformas legales para adecuar los instrumentos de políticas públicas. La propuesta de reforma a la ley que nos ocupa pretende modificar dicha legislación en la cual se establece precisamente aumentar los incentivos fiscales hasta un treinta y cinco por ciento a las empresas en el estado que contraten jóvenes estudiantes y egresados de nivel superior, pero sobre todo que sean impuestos de nueva creación. Para dar cumplimiento así a la garantía social enmarcada en el artículo ciento veintitrés de nuestra Constitución Federal. La importancia de la propuesta versa, primero, en regularizar a un gran número de trabajadores que en la actualidad se encuentran en la economía informal y que nunca han cotizado en el Instituto de Seguro Social. Que estos puedan formar por primera ocasión parte del mercado laboral formal. Que los jóvenes estudiantes y egresados del nivel superior se puedan desempeñar en áreas relacionadas con su preparación académica. Adquirir experiencia de calidad y motivar a los jóvenes a continuar con su preparación profesional. Fomentar el crecimiento de las empresas en el ámbito estatal. La propuesta de esta ley en comento responde a la obligación del estado en garantizar a la juventud quintanarroense. Trabajo digno, formal y seguro. Es cuanto.